Una pelea entre esposos terminó con un herido al golpearse la cabeza con un mueble. Esto ocurrió a las 0 horas de la madrugada del jueves en el domicilio marcado con el número 909 de la calle Ebonimo en la colonia Jardines Universidad. Al llamado ocurrió una patrulla de seguridad pública municipal y una ambulancia de Cruz Roja Mexicana para atender de un pequeño corte en la cabeza a un joven de nombre Ángel, de 24 años de edad. Según relató el lesionado, su pareja lo aventó al estar discutiendo porque llegó tarde a casa y él se pegó en la cabeza con una vitrina provocando una herida sangrante que no requirió ni sutura o traslado a un hospital. Al final los oficiales se retiraron luego de que los ánimos se calmaran entre los involucrados. Vecinos de la colonia San Felipe, al oriente de la ciudad de Torreón, se dicen hartos del problema en el drenaje colapsado de la calle Boca de Entrada. Según comentan, el problema tiene desde el pasado mes de octubre y el sistema municipal de aguas y saneamiento acudió, pero no ha resuelto nada. Las aguas brotan de los registros formando lagunas de aguas pestilentes que incluso ya han dañado sus viviendas, producto de la humedad, presentando grietas tanto en la banqueta como en las paredes. Piden ya una solución debido al foco de infección que esto representa. Tienen que vivir con las ventanas cerradas porque el olor es insoportable, además de no poder realizar sus actividades cotidianas como lavar y usar sus baños, ya que por el drenaje se regresan las aguas negras. Hacen un llamado al CIMAS ya que no quieren pasar sus fiestas decembrinas en estas deplorables condiciones. Abrirle para que de perdido en el pasillo esté el mugrero y no adentro, donde necesita uno estar haciendo el baño y bañándose y todo eso. No, ahorita está un poco fresco, pero había que a mediodía hace calorcito, huele a puro drenaje. No se puede ir fuera, amor. No, cerramos la casa toda porque no podemos tenerla abierto. Y pues los niños también no salen, allá están, adentro, guardados. Y ahora en Navidad, quién sabe, yo le digo a mi esposa, no vamos a poder hacer nada porque así como vamos a tener que irnos por ahí, a otro lugar con las nietas o por ahí. Esta fue la información más importante que sucedió mientras las cámaras de telediario permanecieron en alerta.